Bueno, orgulloso, porque sabes que tú sí puedes, que sí puedes llegar a la meta, que no te dejes atrás. Al niño Raúl Alberto Martínez Valdés, de 12 años, le bastaron sus 1.20 metros de estatura y una determinación del tamaño del cielo para demostrar y dejar claro que nada, que nadie, lo detendrá. El pequeño aprendió y rápido que la única y verdadera discapacidad es la de dejarse vencer. ¿Pruebas? A seis meses de haberse iniciado en la natación, ahora en el Centro de Deporte Adaptado de Apodaca, el 19 de junio, se trajo la medalla de oro en la Paralimpiada Nacional realizada en Guanajuato. Dos preseas aureas más las consiguió en la justa a nivel estatal. Este chaparrito de oro, de la colonia Prados de la Cieneguita, encontró en la natación la disciplina para crecer. Las excusas las dejó a un lado. Esas son solo para los que tienen miedo, para los pequeños de espíritu. Que no tengan miedo, que piensen que van a ganar en primer lugar, que piensen nada más eso. Y ya Diosito nos va a ayudar. Apoyado en todo momento por sus padres y su entrenadora, Raúl Alberto está dispuesto a llevar en sus hombros las lágrimas y desconciertos que al año de nacido provocó la palabra acondroplasia, trastorno genético óseo que se presenta en uno de cada 25 mil niños. No se limitan. Aquí es algo probablemente contradictorio. De repente los que nos limitamos somos nosotros y todos los días ellos nos dan a nosotros lecciones de vida. Yo le puedo decir que con ellos yo soy la que aprendo, no la que enseño. Por supuesto que fue víctima de discriminación y ofensas por parte de gente que nunca creció del cerebro. Pero como gigante nadó hasta la otra orilla, 100 metros libres, y fue recibido por la victoria. Siempre hay que demostrarles a los más grandes que tú puedes hacer lo mismo y puedes hacer más que ellos. Raúl Alberto alcanzó ya la altura de campeón. Es uno de tantos niños cuya historia merece ser contada, pero mejor aún, merece ser aprendida y reconocida. El chaparrito de oro apodaquense vuela alto, pero nada más rápido. Por cierto, el campeón de la Paralimpiada le hizo saber enfático a sus padres y sus amigos que no le gustan los apodos ni diminutivos. Se llama Raúl Alberto. ¿No ven que ya está grande? Con imágenes de Alejandro Salazar, Rodolfo Santana Guzmán, Azteca Noticias.